Compañeras, en primer lugar, mi reconocimiento a los compañeros y compañeras concejales, compañeros y compañeros legisladores nacionales y provinciales, compañeros y compañeras intendentes, quiero hacer un reconocimiento especial, hoy cuando ingresábamos nos encontramos con los compañeros de la provincia de San Juan, que vinieron desde tan largo a acompañarlos, así que merecen un reconocimiento muy fuerte para ellos. Y desde ya nuestro saludo a nuestro presidente del partido, al compañero Gioja. Obviamente, agradecer a mis compañeros de ESMATA que se han movilizado de temprano para estar presentes, y agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí. La verdad, hemos estado en muchos actos en Viamonte. Hemos venido muchas veces a dar nuestro humilde homenaje a nuestra madrina, a nuestra guía. Y la verdad, que hoy nos encontramos en una situación muy especial, rara para muchos de nosotros. No hubiéramos querido llegar a este aniversario sufriendo la pérdida de las elecciones. Para aquellos que hemos trabajado muy fuertemente, para que eso no ocurriera y nos sigue doliendo, la verdad, que no estamos bien. Pero tenemos que tener en claro que una pérdida no es derrota. El peronismo no está derrotado. El peronismo está acá y está en cada lugar del país poniéndose de pie. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, debemos reafirmar nuestro compromiso con la compañera Evita. Y ese compromiso tiene que ser de lealtad, de sacrificio y de lucha. Lealtad hacia Vita, lealtad hacia Perón, lealtad hacia Néstor, que han dado la vida por cada uno de nosotros. Lucha, porque ha llegado el momento, compañeras y compañeros. Ha llegado el momento de ponernos de pie, de mirarnos a la cara, de sanar nuestras heridas, teniendo en claro que enfrente tenemos un gobierno que genera desocupación, inflación, recesión, pero por sobre todas las cosas que no nos quiere. Y ante eso nos queda una alternativa, la alternativa del sacrificio. De nada sirven los cargos que podamos tener, de nada sirve lo que hemos hecho hasta ahora, si nuestro pueblo se está cagando de hambre, compañeros. Por eso, en este momento de dificultad, en este momento de zozobra, en este momento donde la misma mayoría de los argentinos no la están pasando bien, también debemos asumir el compromiso de levantar las voces que no se escuchan. Y los únicos que tenemos autoridad moral para levantar esas voces somos los peronistas y el movimiento obrero en particular, porque somos la columna vertebral de este glorioso movimiento. Yo quiero agradecer profundamente la figura de nuestro presidente, el compañero Fernando Espinosa. Ha hecho en estos tiempos un inmenso trabajo de tratar de mantenernos unidos, de tratar de que estemos aquí presentes, no solo en este acto, sino también en cada lugar donde nos convoca. Yo les pido a cada uno de ustedes, con la humildad que sabemos tener los dirigentes obreros, acompañemos a nuestra dirigencia, seamos parte de esta lucha. El peronismo, hoy más que nunca, debe hacer historia, y esa historia la vamos a hacer en las fábricas, en las unidades básicas, y si llega momento, en la calle también. Muchas gracias compañeras y compañeros.